Bienvenido una vez más a tu programa favorito Top 5 Tu Voz de Tu Voz en la Iglesia. ¿Recuerdas que te habíamos hecho una invitación para un canto vocacional sacerdotal? Te presentamos algunas bases. Número 1. Que tu canto sea inédito. Número 2. Puedes ser solista o en coro. Número 3. Puedes grabar tu canto con cualquier dispositivo. Celular, cámara digital o profesional. Número 4. Manda tu video al correo del seminario. Difusión arroba seminario de Monterrey punto URG. Disfrutemos el Top 5 de esta semana. Bienvenidos. Y regresando a nuestro Top 5 después de algunas semanas. El grupo Vuelta Nú. Jorge Guevara con su nuevo canto Ser Feliz. Quinta posición. Y estrenándose en la cuarta posición Carlos y Carito con este bello canto Soy Tuyo. Soy Tuyo, mi Señor. Soy Tuyo, soy Tuyo, soy Tuyo, soy Tuyo, soy Tuyo, mi Señor. Y con su canto Espíritu de Dios llega a la tercera posición Jair Ramírez. Espíritu de Dios llena mi ser, renuévame, que todo lo que tengo yo dentro de mi corazón. Y subiendo al segundo puesto de nuestro Top 5, Militante Bier con su canto Soldado de Fe. Y dije, vamos a ver qué hacemos. Ha dejado todo en sus manos y a cantar Liremo. Llegó el colmado del delivery de Jesús. El que dejó sus pecados a Cristo hoy en la club. Yo que le entregué mi vida al dueño del mundo entero. Ya que recibe el llamado, a nada le pongo pero. Predica su palabra a todos los laos que yo quiero. Por tal razón sé que yo soy un guerrero. De él soy un modelo, tengo estadino y acero. Es mi Biblia en la mano, escrita sin lapicero. Enviado a este mundo a sacar todo el veneno. Y que siempre a Dios yo le sirva de primero. Y después de algunas semanas llega a coronarse en la primera posición Richard Martínez con su canto Tú puedes sanarme. En tu perdón yo sanarme, oh no, no quiero olvidarte más. Yo quiero adorar. Tú puedes sanarme, oh mi Dios vos. Encuentro en tu morada redención. Lindo y adorable es tu perdón. Vivo en tu presencia, en tu amor. Tú puedes sanarme, oh mi Dios vos. Y hasta aquí nuestro Top 5 de esta semana. Te recordamos que puedes seguir preparando tu canto vocacional y enviarlo a nuestro mail del seminario. Invita a tus amigos y amigas que tengan talento con la música. Y dale like a nuestra fanpage del seminario. Comparte tu programa favorito Top 5 de tu voz en la iglesia. Hasta la próxima.